La patria llora de pena por la progresiva preciada De su pueblo herido y así Jéroe nacional y muchas veces mártir Por la pesada cruz de la ignorancia de su causa ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, el engaño lo distingue Sí, el engaño continúa Hasta el último suspiro Esperanza y que exista el cambio Socialismo y revolución Capitalismo y globalización Indilijo en teoría tirano en su aplicación ¿Cómo pensar? Con claridad Con el dolor del látigo que viene y va Y que nos dejan Que nos queda Cuando la venta se cae De los ojos Cuando hay la observancia del entorno No existen prerrogativas Ni derechos que pelear Cuando el humanismo es un tema El político recuerda cada elección La educación sustenta La hipocresía Y el engaño La fórmula perfecta La facilidad del nacional La mala educación Que hacen sostener esta verdad Que te centra en el sentimiento Y un pueblo lastimado Y que da ¡Viva estas letras! 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 Gracias.